Señorito, si faltará la razón Le aseguro que la he visto muchas veces Y le digo en esta fiel declaración Que el impulso que me inspira me parece Que se pasa de un cariño simplemente Y se acerca tiernamente al corazón Que se pasa de un cariño simplemente Y se acerca tiernamente al corazón La hermosura y la gracia que le adornan Cautivaron en mi alma la ilusión La virtud y cualidad de su persona Son motivos de mi gran inspiración Y esta carta le hablará de la pasión Que mi calma y mi paciencia desmoronan Y esta carta le hablará de la pasión Que mi calma y mi paciencia desmoronan Contésteme la carta No olvide quien la espera Contésteme la carta No olvide quien la espera Ay, le ruego que me mande una esperanza Si usted no quiere que de amor me muera Si usted no quiere que de amor me muera Y todo mi amor también se muere No olvide que de amor me muera No olvide que de amor me muera No olvide que de amor me muera Es que no puedo esconder esto que llevo, como un juego que en el alma se ha metido La carencia de su amor es un martirio, que encendieron con pasión sus ojos bellos La carencia de su amor es un martirio, que encendieron con pasión sus ojos bellos Anhelante, corazón inquieto, se aventura por salvar un gran abismo Es usted tan bonita que no es cierto, me parece que estoy frente a un espeísmo Y por eso me despido ahorita mismo, a saber si en realidad estoy despierto Y por eso me despido ahorita mismo, a saber si en realidad estoy despierto Si cuando me contestes, no lo hace con cariño Si cuando me contestes, no lo hace con cariño Le aseguro que va a acabar conmigo, esto me puede ocasionar la muerte Le aseguro que va a acabar conmigo, esto me puede ocasionar la muerte Le aseguro que va a acabar conmigo, esto me puede ocasionar la muerte Le aseguro que va a acabar conmigo, esto me puede ocasionar la muerte